Nos encontramos, mueve ya la bocha el equipo, el duelo es Membrado y Rodríguez, va Rodríguez, intra el área, la hace de aquí para allá, tapó Membrado, tapó Membrado va a dar la orden Sergio Insúa, espera el frío, Leandro Bueno tira, desvío, Giuliani le queda la segunda oportunidad tira, palo, palo, gracias por transmitir el torneo y darnos la posibilidad de disfrutar el buen hockey lo que dice Germán Giardino, va, mueve la bocha a Leiva, lo espera Membrado, quería levantar, tapó Leiva va a Leiva, Leiva para Bueno, tira y tapa Escarzo, está de ida y vuelta este encuentro, está tremendo y se viene la albiceleste, convienza y juega para Menéndez, gol, gol de la selección argentina, Mauro Menéndez con un remate rasante, juega con Ortiz hacia atrás para Maturano, Maturano por derecha, descarga otra vez para Ortiz, la lleva Facundo Ortiz va a meter el centro, no, juega a la posición de Maturano 14 minutos le quedan a este partido, a continuación, gol, bombazo de Giuliani, gol gol de Facundo Ortiz, el recién ingresado, bombazo de Giuliani, la desvió Facundo Ortiz y vence la defensa de Leandro Bueno, el hombre de Olimpia va a mover la bocha, ingresa al área mueve para aquí y para allá, tira, desviado, le queda el rebote a Tabarelli, pone el cuerpo lo marca, de puro reflejo, le contuvo el disparo a Tabarelli, la bocha es de Penisoto quiere sorprender, pone el primer palo, tira, desviado, le quedan 25 segundos de posesión a Caucetera con Fernández, para Leiva, tira a Leiva, gol 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 de Gabriel Leiva gol de Caucetera, descuenta el equipo dirigido por Quiroga y Fernández, va Menéndez, con el brazo la sacó justo Leandro Bueno buena reacción del arquero de Caucetera la tiene Rodríguez va Rodríguez, debido de Fernández, gol 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 de Caucetera se lo dan a Fernández, pero para mí la desvió, se la dan a Rodríguez, pero para mí la desvió Fernández el hecho es que Caucetani va Giuliani, prueba, se desvía en Leandro Bueno, no, en Sergio Bueno, que volvió a la pista juega para Fernández, este para Sergio Bueno, mete el bombazo, gol 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 de Caucetera, Caucetera, Caucetera Sergio Bueno al primer palo del arco de Escarzo consigue el giro por Páez, busca el gol que le dé el empate y así la posibilidad de la largue 15 segundos de posesión la tiene Giuliani busca para Menéndez Menéndez para Maturano y este para Giuliani Giuliani para Maturano se cierra bien Caucetera levanta la bocha Menéndez se la saca el equipo de Caucetera y es finalista la unión deportiva Caucetera es finalista del torneo Vendimia luego de vencer 3 a 2 al combinado Luis Celeste ¡Gracias!